... ... ... Dos días duró el seminario sobre inversión de cine, el cual se llevó a cabo en el Centro Nacional de Antropología y como invitados se encontraban productores nacionales y empresarios. Y es que para muchos salvadoreños que han hecho cine en nuestro país han tenido problemas para producirlas y hacerlas rentables. Es por eso que Con Cultura está apoyando a varias personas que están interesadas en hacer cine. Se han contactado a estos dos señores que están acá hoy, productores y guionistas, el señor Ben O'Dell y John Stern, para que viniesen al Salvador y nos brindasen sus vivencias, sus experiencias a todas las personas interesadas en hacer cine. Estamos aquí con un paso más en los proyectos que hemos estado desarrollando, donde estamos empujando todas las áreas. Estamos empujando producción con los realizadores, estamos empujando a la empresa privada para que empiecen a encontrar los intereses en común. Con Cultura ha venido a ayudarnos a formar todo esto y instituciones como la Fundación Clementina, como la Embajada Americana, que nos ayudan a realizar proyectos. Y es que son varios los jóvenes que tienen muchas expectativas, es por eso que Con Cultura creen ellos. Estamos llamando a la empresa privada para que nos colabore, porque las entidades gubernamentales también necesitan enlazarse en algún momento, en algún proyecto con la empresa privada. Por otra parte, Con Cultura recalcó que este recurso en el país sería de mucho beneficio y daría la oportunidad a los jóvenes que están interesados en el cine. Bueno, estamos tratando de fomentar el cine en este país. Yo llevo ahora dos años viniendo aquí, dando talleres a los cineastas jóvenes, pero también a los cineastas que tienen más experiencia. Queremos compartir un poco nuestras experiencias como productores, porque pensamos que hay un mercado muy fuerte aquí. De esta forma, Con Cultura y diferentes empresas privadas quieren retomar los sueños de todos aquellos jóvenes que quieren hacer cine en nuestro país y quienes a la vez quieren dar a conocer sus talentos. Amarón, Nato Julio Cubillas, Anaya Cicarranzo, Noticias Cuatro Visión.